Ok chicos, nos pasamos a la segunda, ah, buenas tardes, nos pasamos a la segunda, este, en el segundo enlace, sí, este, y más bien es una, una observación que quiero hacerles, ¿no? Está Jazmín, Fernanda Salgado, esperemos que entre Carlos y los demás, María Fernanda Gómez, perfecto. Vamos a ver, esperan un ratito, sale, ojalá y que entren, que, que, que vean el otro link, ¿no? Aunque se los comento, ¿no? O sea, les digo, si se necesita, Omar, perfecto, Omar, bienvenido. Jazmín también entró, solo Carlos me queda pendiente. Bueno, entonces vamos a, 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 a seguir, ¿no? Esperemos que entre, este, Carlos. Ah, entonces les comentaba, puede ser, y probablemente yo tenga ya, ya, ok, Carlos, qué bueno que entraste, ya, ya te vi, ya estamos todos. Este, ah, y Valentín también entró, perfecto, ya todos tienen su asistencia. Entonces les comentaba, esto, este, es como una simple, un simple comentario, ¿no? Pero que creo que va más allá de que sea un simple comentario, en el sentido de que la repercusión que creo que va a tener el que ustedes se sientan un poco presionados a trabajar de la forma en que yo les estoy, este, pues señalando, ¿no? O orientando, o asesorando, como quieran verlo. ¿Por qué desde, desde el formato de, 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 del documento de Word, donde a lo mejor simple y sencillamente ustedes tienen que incluir nada más el link de un trabajo, ¿no? Otras veces van a incluir el link del trabajo, una conclusión, a lo mejor van a incluir también referencias y todo, ¿no? Pero tiene, todo tiene un porqué, todo tiene una manera de ser, ¿no? Y no es porque, como siempre, siempre les, les hago la aclaración a los, a mis estudiantes, no es porque Jenny Salazar lo quiera, ¿sí? Es porque hay lineamientos establecidos con estándares para trabajar determinado formato, ¿no? En este caso estamos hablando de un formato de documento de Word para trabajos académicos, ¿no? Y ustedes pueden verlo si entran ustedes a cualquier sitio de Word para que ustedes pongan ahí en el buscador eh, lineamientos o formatos o estructura para trabajar un documento eh, académico, ¿no? En Word. Y van a encontrar allá, puede variar un poco, pero la base es la que yo les doy, ¿sí? Y eso para mí es muy importante porque ustedes tienen que tener esa línea a seguir. ¿A qué me refiero? Después de que ustedes terminen este módulo, y no solo con eso, no solo está hablando del formato, estoy hablando de eh, una infografía, estoy hablando de una presentación como esta de PowerPoint, estoy hablando de eh, la historieta que está, estuvieron trabajando, estoy hablando de un ensayo, de todo lo que ustedes quieran. Siempre les he comentado, busquen en internet y no se queden nada más con lo que diga Jenny Salazar o lo que diga el asesor del área disciplinar, porque nos podemos equivocar y es válido corregir, ¿sí? Y aceptar. Siempre he dicho que no solo nosotros somos los que estamos en alto para, para enseñarles. Eh, yo tengo la, la, la completa eh, certeza de que también nosotros como asesores podemos aprender de ustedes estudiantes, ¿no? Entonces, ahora no es que el asesor está arriba de los estudiantes, no, para nada, ¿no? Y si ustedes me muestran que por, que allá sí tiene que ver con evidencia de que, por ejemplo, yo estoy trabajando mal o hay otra observación y me muestran la evidencia confiable, ¿saben qué? Con muchísimo gusto, acepto y retroalimento de lo que ustedes están indicando. O sea, yo no estoy cerrada. ¿Qué va, qué sucede en este caso? Esta información que yo les estoy, estoy dando, les aseguro que les va a servir para los otros módulos. Si ustedes trabajan el formato que les di como modelo, salvo algunos detalles que les diga su nuevo asesor o no sé quién sea, ¿no? Y les va a servir hasta, si quieren ustedes ingresar a universidad, ¿no? Este formato, guárdenlo, los lineamientos también, este, el estilo de, de citar y referenciar también, aunque si ustedes entran a la universidad, y eso yo lo sé porque conozco personas, eh, me han solicitado ayuda para, eh, por ejemplo, la, la universidad en línea, que saben que es el, el siguiente paso para muchos de ustedes, eh, trabajan en realidad con APA. Entonces van a regresar ustedes al estilo de citación de APA, ¿no? Eh, actualmente es la séptima edición, ¿no? Pero es válido, como dijo el, el asesor del área disciplinaria en su momento que, de hecho, hasta yo estaba renuente a aceptar el estilo Chicago. Es válido conocer, conocer nuevas opciones, ¿no? Nos da trabajo, y vuelvo a decir lo mismo, tenemos cierta resistencia a los cambios. Pero ya que los aceptamos, vemos que en realidad ese cambio, esa experiencia nos va a servir para futuro, ¿no? Lo mismo esto, a lo mejor se sintieron ustedes un poco presionados, sobre todo al principio de, 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 de mis sesiones, ¿no? De la primera semana, ¿qué nos pide esta asesora si antes no nos lo pedían? Que el tamaño de letras, que los puntos, sí, lo entiendo. Pero vean ustedes y pueden comprobar las diferencias de trabajos que están entregando y las que así, lo que hacían antes, ¿no? Allá ven cómo se alinea. Y vuelvo a decir, este tipo de trabajos, este formato, les va a servir a futuro, ¿ok? Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda al respecto, quieran comentar algo. Esta parte era lo que a mí me interesaba, que a lo mejor les hacía ruido, o les hace ruido a algunos que a lo mejor no han checado las sesiones virtuales, ¿no? Pero, este, espero de veras que, 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 que les sirva. Y estoy segura, ¿no? Estoy segura de ello que les va a servir. Quiero escuchar algún comentario, si hay, o no sé, consideren ustedes algo para ir cerrando, ¿no? Porque, pues, en realidad, ya estén, era nada más una, una, una situación, un, un pensamiento, por decirlo de una forma, que yo tenía ya para ustedes, porque sí sé que hay por allá esta asesora, y, y, no sé, ¿no? Me imagino que ya hay algo de, de fama en el sentido de que, te tocó la asesora Jenny Sarazar, ay, esa asesora que es muy estricta, te va a calificar esto, te va a calificar lo otro que, no sé, no pienso, creo, ¿no? Ok. Carlos, Carlos, eh, sí, lo sé, y, y me acuerdo que me lo comentaste. Y, ¿sabes qué? Sinceramente, yo creo que eso no ha sido impedimento para ti, en absoluto, entregar trabajo de calidad, como el otro estudiante, la verdad, y eso, la verdad, yo quiero hacerlo del reconocimiento general, tanto de tus compañeros aquí, como de los que van a ver después, y los que no vean, porque, sinceramente, tú has sido, pero mira, con mucho cuidado todo, y lo has visto, ¿no? O sea, sinceramente, eres un estudiante, podría llamarle, no quiero que, que quede allá para los demás, porque también hay cienes, pero, este, eres, eres una persona con, que tiene altas expectativas, ¿no? También los demás, pero, debido a lo que tú comentas, ¿no? Este, que, vuelvo a decir, para mí, no es, fue, no fue limitante, de veras, al contrario, te fuiste de menos a más, como muchos de ustedes, ¿no? Pero, a pesar de esa disque limitante, sinceramente, tus trabajos han sido de cien. ¿Cómo me gustaría, de veras, compartir trabajos, por ejemplo, de Fernanda, que Fernanda igual fue otra estudiante, que, al principio, estaba desesperada, y aquí son evidencias de vida, ¿no? Que estaba desesperada, comentaba que no podía, reprobó las primeras, bueno, fue un relajo. Pero, sinceramente, me siento emocionada, y con mucho gusto ver, cómo ustedes van de menos a más, y vencen esas partes que parecen ir, que, que van en contra, a contracorriente, ustedes las han vencido, y han avanzado, ¿no? Y, y así, este, me gustaría que todos, de veras, o sea, pero aquí, lo importante es que hagan el esfuerzo. Aquí, como dices, hay que ser meticulosos, minuciosos, en revisar cada uno de los elementos. Les va a llevar tiempo, lo entiendo, pero el resultado salta a la vista con varios de ustedes, ¿no? Varios de ustedes. Y algunos los tengo aquí, este, pues, como quien dice, en frente de la pantalla, ¿no? Y, sinceramente, eso me da muchísimo gusto. Y todos tienen las capacidades para desarrollar buenos trabajos. ¿Qué sucede? Algunos, a lo mejor, tienen compromisos familiares, algunos tienen mucho trabajo, como me indican, algunos tienen problemas en internet, ¿no? Pero hay que buscar la manera de que esos, esos problemas, buscar algo para solucionarlo, ¿no? Y revisar todo lo que se les indica, y van a ver que después, como, como el dicho, pan comido casi, ¿no? Y lo van a ver en el proyecto integrador, o sea, se van a ir, a lo mejor, un poco ansiosos, ¿no? Pero ya con más, con paso más firme. ¿Queda? Queda, estimados. Quiero ver este mensaje. Aquí me indica. Sí, sí, este, Carlos. Agradecida estoy de que, de veras, de que hayas seguido todos los elementos. Me dice Jazmín, vamos a incluir una portada en la actividad, o solo será en Word. ¿Cuál, cuál, Jazmín, la de ensayo? En ensayo sí piden, sí piden portada. Me voy a adelantar. En proyecto integrador no se incluye portada, ¿ok? Pero en el caso de, este, estas actividades de la semana tres, sí se incluye portada en las dos. Carlos me dice, pero es parte de mi formación y a veces no lo entiendo por mi autismo. Pues yo creo que sí lo entiendes. Sí lo entiendes, Carlos. La verdad, tus trabajos han sido muy, 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 mucho de calidad. Y eso sí, eres muy minucioso y eso es un punto, un puntote a tu favor, la verdad. Eso, esto que dices que eres minucioso, fíjate que esto es parte de, bueno, no sé ni todas las ciencias, ¿no? Pero en el caso de las ciencias naturales, experimentales, esta parte que indicas de ser minucioso es clave. Es clave para investigar. Y lo tienes. No, Carlos, estoy segura de que, así como tus compañeros que quieren entrar a la universidad, tú tienes un gran potencial para entrar a la universidad y no lo dejes, no lo dejes. Se nota ya que estudiantes que están interesados, sobre todo, entrando a las, desde que ustedes entran a las sesiones es porque están interesados en avanzar en su educación. Y de allá para adelante, ustedes tienen el potencial para entrar a la universidad y cualquier universidad, cualquier universidad. Yo, este, estuve trabajando en, ya soy jubilada, como les había dicho, estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán tiene cierto estatus, ¿no? Dentro de las universidades hasta nivel nacional. Y les puedo garantizar que al principio, a mí me molestaban mucho de los plagios y todo eso. O sea, hacía bilis porque decía, ¿qué va a ser prepa en línea si está a nivel nacional y hay tanto plagio, tanto, y, o sea, descaro, ¿no? Y hubo hasta docentes, asesores involucrados. Bueno, fue un rollo, se los comento así brevemente. ¿Y qué sucedió? Este, yo mandaba mis listas kilométricas. Hay plagio, hay plagio, hay plagio, hay plagio, ¿no? De, de, les digo que estoy desde dos mil dieciséis, ¿no? Y cada módulo ha sido lo mismo, ¿no? Hasta que ahora veo con sorpresa y agrado que han cambiado la normatividad. Y ustedes están tratando, y, y la verdad que muchos de ustedes ya están en la línea, de cómo citar, referenciar y todo eso. El trabajo, de hecho, que viene, de, de, que es del, del, ya de, un, este, una investigación más profunda, ya es de nivel no solo de bachillerato, ya se marca en licenciatura, ¿no? Y, sinceramente, sé que van a entregar buenos trabajos, ¿no? Porque ya tienen las bases, tanto del parafraseo, de las citas, de las referencias, van a entregar buenos trabajos, y eso va a ser parte de lo que van a trabajar cuando ustedes entren a la universidad, ¿no queda? Así que, Carlos, estimados estudiantes, este, Valentín, Fernanda, las dos Fernandas, este, Janín, todos ustedes no se sientan menos, al contrario. Yo creo que ahora sí, la calidad de, de, de prepa en línea, ya, la verdad, yo me siento muy contenta, muy orgullosa, y espero que ustedes también, de pertenecer a este sistema. ¿Por qué? Porque ya se están dando los lineamientos específicos y estables para hacer una, un buen bachillerato, ¿ok? Entonces, adelante, estimados estudiantes. Carlos me dice, batallo, practico mucho. Claro, eso, ese, sí, y eso es importante, Carlos, eso es parejo para todos. Por eso, en algunos casos, yo les puse a ustedes, al final, que no tenían, por ejemplo, este, las citas. Practica con las citas. Es eso, en eso consiste. Nuestra vida es eso, un ensayo, y trabajar sobre ensayo y error. Estemos en la condición que estemos. Es la forma de que aprendamos. Valentín, profesora, disculpe, tengo una duda. ¿La reflexión va antes de las fuentes? Sí, de preferencia, fíjense que, qué bueno que comentas esto, Valentín, ya pasando a lo del ensayo. Este, sí, parece que la instrucción, no me acuerdo si en la rúbrica o en la instrucción, está que primero incluyan referencias y luego va la reflexión. No. El orden va, desarrollan el ensayo con los apartados, ponen conclusión, reflexión, después va reflexión y después va referencias. Ese es el orden que va. Es el orden correcto. Aunque, si se confunden, por ejemplo, algunos que van a poner la reflexión al final, no, no se califican mal. Ni les voy a hacer la observación, o más bien les hago la observación, de preferencia pon la reflexión antes de las, de las referencias, ¿no? Pero no quita calificación, nada, porque sí, de repente, la instrucción está como confusa o cambiada, ¿no? Pero no afecta, aunque sí les sugiero que primero vaya a conclusión, reflexión y al final la lista de referencias. ¿Qué da? Al contrario, Valentín. Ok, estimados, entonces dejamos hasta aquí la, la, este, la, la sesión. ¿Qué opinan? No hay duda, si no hay duda, pues entonces ya dejamos para que yo siga calificando, ustedes en las tareas que les tocan. Si no han participado en, este, el foro, por favor participen, hasta el domingo está abierto. Y les recuerdo mucho lo de las, los cuestionarios, ¿sale? Perfecto, Jasmín, Carlos, tampoco, ninguna duda, me imagino que los demás tampoco. Ok, estimadísimos, les agradezco muchísimo, de veras, cualquier duda estoy, este, conectada, sobre todo en la madrugada, ya vieron, y cualquier duda con confianza, de veras. O sea, ya creo que la confianza ya está más abierta, y sin pena alguna, aunque crean que ustedes que es mínima o insignificante la duda, ustedes pregunten, por favor, ¿sale? Yo respondo, tan pronto vea, ¿ok? Entonces, mis estimadísimos estudiantes, no me queda más que agradecerles, darles las buenas tardes, y dar por concluida nuestra sexta reunión abierta de aprendizaje. Buenas tardes, y les veo en plataforma más al rato, ¿sale? Nos vemos. Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes a todos, chicos.